Vamos a recordar todos aquellos bares en los que fuimos felices. Vuelvo a las cenizas de una vida que se fue, de canciones convertidas y en ruina, de conciertos y salidas, de bolígrafo y papel de cantina, y movidas. Cuántas, luz y vida, personajes por un pie de un amigo, cada noche en cada esquina, hago un borde y otra copa, que el ruido hasta el caer, en la calle del amor y de la vida. Cuántas noches en los bares, cuantos códigos de honor, se escribieron en las calles, curtiendo mi corazón. ¡Gracias! 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 Te he callado y cabaló, co' El matar casi el burbuo Y concierto mañana en Cita en Sevilla, y en la planta de San Pedro, no tiene rol y dimensión, hasta que llegaba al fin, la policía. ¡Ahhh! ¡Rápido, un chupito! ¡Un tema de los estos! ¡Que los Google suena en la demótica! ¡Vamos a la cara! ¡Ve! ¡La próxima hago yo! ¡El urbano es apetado! ¡De urbanidad! ¡Cuántas niñas en los mares! ¡Cuántos cosas que nos escribieron en la calle! ¡Cogiendo mi corazón! ¡Cuántas noches en los bares! ¡Cuántos monedos de honor! ¡Se escribieron en las calles! ¡Cogiendo mi corazón! ¡Cuántas noches en los bares! ¡Cuántos códigos de honor! ¡Se escribieron en las calles! ¡Cogiendo! ¡Cogiendo! ¡Cogiendo mi corazón!